¡Atrás! ¡Ya tuvimos suficientes viajes y portales! Mero, tranquilo, soy yo. ¿Luz? ¿Qué? Hola, lamento no haber podido venir antes. Opaco estaba bloqueando toda señal de mi portal. ¿Opaco? Oh sí, Opaco. La sombra que acabas de derrotar. Es una especie de guardián de la oscuridad. ¿Guardián del qué? Tranquila, todo está bien, Luz. Soñé que... No fue un sueño, Luz. Yo no sé qué está pasando. Ya le dije a Mero que no puedo más. No sé cómo seguir con los viajes. No puedo regresar a casa. Tranquila, lo hiciste todo bien. Pero hay tantos problemas, tantos planetas, los que no he visitado, y yo, yo... Solo sos una niña. Respira. Escúchame, Luz. A veces, solo basta con dejar una semilla. O con darles un poco de... Darles un poco de luz. La chispa que llevamos a cada planeta fue suficiente para iniciar cambios verdaderos. Te mostraré algo. ¿Lo ves? No se trata de salvarlos uno por uno. Solo falta con llevarles conocimiento. Ellos se encargarán de contar su propia historia. Pero... ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Es hora de regresar. A casa. Escúchame, Luz. Ya vendrán momentos para ayudar a los demás. Quiero que aproveches lo más que puedas esta etapa de tu vida. Explora lo que te gusta, encontrá el lugar donde te sientas feliz. Créeme que lo vas a agradecer. Harás muchos amigos en la universidad y juntos podrán cambiar el mundo. Mero, ¿podés encargarte de que nuestra brillante universitaria viva su juventud feliz? Como si me hubieran creado para eso, jefa. Entonces, ¿eso es todo? ¿Opaco desapareció? Sí, pero volverá en el futuro. Pero no te preocupes, estaremos listos. Después de todo, estamos dejando que nuestras versiones jóvenes aprendan de los mejores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!